Cuando viajas con tu hijo en el auto, ¿crees que viaja seguro si lo llevas abrazado? En una colisiana tan solo 30 kilómetros por hora, un niño de 10 kilos que viaja sin un sistema de retención infantil adecuado y sin el cinturón de seguridad, puede ser lanzado con una fuerza equivalente a más de 40 veces su propio peso. Los choques ocurren de forma violenta en cuestión de segundos. Si lo llevas abrazado, es imposible que lo detengas. Un sistema de retención infantil salva la vida de tu hijo. Infórmate, tú puedes salvar la vida de tu hijo. Haz clic y ve el tutorial. ¡Gracias!